Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje, bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita que en la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal Así te pones a bailar, no te pones freno cuando te pones a sudar Como lo loco, sentir tu flow, pa' soñarte niña, pa' llamar la atención Te mantiene tensión sin bajar la presión, el sudor tiene cura pa' frenar la tensión Deja de morderte, estoy vampiro bien de mente Deja de morderte, te lo juro y si la gente Deja de morderte, bien despacito y búscame Deja de morderte, amarradito bien de mente Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Fempleaños feliz Fempleaños feliz Fempleaños feliz Fempleaños feliz Fempleaños feliz Fempleaños feliz Como volviste a fiesta Para celebrar tu alegría Que naciste en este día Vente conmigo a cantar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz En tu favorito hoy Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz En tu favorito hoy Cumpleaños feliz Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado salvaje Tú me has dado tanto Y he estado pensando Ya no tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te tiene loca ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te tiene loca Nunca había sentido Nunca había sentido Algo tan grande Mira Mira No te pido nada Yo no soy mujer regalada Sino papi Echa pa' allá Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te tiene loca ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te gusta verme bailar Vamos, Katy No abras los ojos Hasta que yo te diga Pero, Juan ¿Dónde estamos? En casa del tío de Tito Ya puedes mirar Verás Miami Como nunca lo has visto Cuatro abrazos Y un café Apenas me desperté Y al mirarte Recordé Que ya todo lo encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Pero eso no cae Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la melalla Te gusta el lento y contento Cara al lento Pa' sentir la arena a los pies Pa' que solo pinte la piel Pa' jugar como niños Darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que yo supe que estaría en tu pie Yo supe que estaría en tu pie Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bulla Me gusta lento y contento Cara al dentro Lento y contento Cara al dentro Calma mi vida Calma mi vida Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando Hey bro, mira como le están dando amor El baile nos quedó brutal ¿Qué pasó? A mí también me están dando muchos likes ¿De qué te ríes? Mírate, eres tendencia amigo Oye, ven acá Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras canciones